De alguna manera me veo como un rival. Sí, pero esa no es razón para que haya venido a tu casa de esa manera. No tenía derecho a hacer eso. Bueno, pues, tal vez quería ver si tenemos el mármol que se robaron. Pero ya, no quiero que te preocupes por eso. Salud. ¿No tienes hambre? Mira nomás lo que te prepare. ¿Y qué es todo esto? Calabacitas con elote, tinga de res, camarones a la diabla estilo Mazatlán Sinaloa, chiles en nogada, receta de la abuela, ¿eh? Y de postre tenemos gelatina de jamaica. ¿Qué más quieres comer? A ti. Por los encuentros inesperados, que son los mejores, y espero que se repitan, ¿no? Por supuesto. Salud, ¿no? Salud. ¡Ah! Perdón, Brigitte, perdón. Qué pena, ven, 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 te ayudo. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Voy al tocador y ya regreso, ¿sí? Claro, te acompaño, permiso. Vamos. Ahora sí vamos a aclarar las cosas muy bien. Dime qué haces tú con la hija de Cayetana del Junco. La hija de Cayetana saliendo con un obrero. ¡Ah! Esta es la noticia del año. Por favor, Brigitte, necesito que me escuches. No puedes decirle a nadie que me viste con plavio. Y cuando digo nadie, me refiero a toda la familia Saldívar, Lufán y toda la familia del Junco. ¿Lo entiendes? Eh, disculpe. ¿Y la señorita Patricia Rubio? ¿Ya no vive aquí? Eso, eso no puede ser. ¿De cuándo se fue? Hace como una semana. Más a la izquierda, por favor, más a la izquierda. Oiga, oiga, ¿y me puedes ir a dónde se fue, a dónde se mudó? Mire, la verdad que no tengo ni la menor idea. Y si no le importa, estamos haciendo los arreglos para el nuevo inquilino. Así que le voy a pedir que, por favor, se vaya. Está bien, está bien. Con permiso. Brigitte, ¿a quién le puede interesar la vida de un aspirante a modelo? Ni siquiera modelo soy. A mis lectores, no. Pero a tu madre, sí. Si Cayetana se entera que andas con un obrero, te mata. ¿Tienes seguro de vida? Claro, te parece divertido hacer chistes de mal gusto, ¿verdad? Irina, la única que se burla de todos eres tú. Porque yo no creo que a mi jefa Miranda Saldívar le dé risa saber que le estás poniendo los cuernos a su sobrino con el peluchín. ¿Con el qué? Con el peluchín. Así les digo a los hombres que llaman al pecado. Y con lo guapo que está el obrero, entiendo que traiciones a tu prometido. ¿Te venció la tentación? Otro día te doy la entrevista completa, pero hoy no. Mira, mi compromiso con Darío sigue en pie a Brigitte. Y yo sé que no somos las mejores amigas, pero... A ver, ¿de qué te serviría publicar algo como esto? ¿A una periodista tan seria y profesional como tú? De mucho. Pero no te preocupes. Por ahora callaré. Ay, pero muero de curiosidad por saber con quién te quedas. Si con la tentación o con el heredero. Mira, la conocí sin saber realmente quién era ella. Usted sabe, Fernández, que en estos lugares uno no se presenta con nombre y apellido. Nos gustamos. Tomamos unas copas y una cosa, yo a la otra ahí. Ya se imaginara. Entonces ella no sabe que eres un gallardo. No, ni puede saberlo. Digo, necesito tiempo para poder decirse, ¿no? Tus hermanos lo saben. Claro que no. Ustedes saben el problema que me metería con ellos. Flavio, ya estás metido en un problemón. Sí, ya sé, ya sé. ¿Pero qué hago? Me enamoré. Si Irina se entera que soy el hermano de Alma Gallardo. Me deja. ¿No me estás mintiendo? Óyeme, ¿dónde encargaste estas delicias, eh? ¿Qué pasó, chaparrita? Es broma. ¿Cómo aprendiste a cocinar? Pues en la universidad. En la de la vida. Pero no sabes la cantidad de veces que se me quemaron hasta las tortillas. Tuve que aprender a la fuerza. Después de que mis padres murieron, tuve que cuidar a mis hermanos. ¿Qué pasa? Es que cada vez descubro cosas de ti que me enamoran más y más. Espero que siempre sea así. ¿Dije algo malo? Pues es que nadie es perfecto, Sofía. No. No quiero decepcionarte. Solamente espero que la magia dure lo suficiente para perdonarnos cuando se acaben los buenos tiempos. Pues tú no te preocupes por eso, porque yo jamás voy a dejar que se esfume la magia. Tú solo sigues siendo tan buen cocinero y amante. No hablas, please, Leonardo. No, por favor, no vayas a abrir, por favor. ¡Abreme, hijo, soy Juana! ¿Qué? Tomás. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro, no me alcanza para sentirme vivo. Eres mi reina en esta tierra de reyes. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. Pues no sabía que estabas acompañado, Arturo. Ella es Sofía del Junco. Adiós. Adiós.